Ahora, que ya no me creo que la vida sea un sueño Ahora, que solo la hora es lo único que tengo Ahora, que solo me quedas que era la que era el ahorrador Ahora, que cada suspiro es un poder agarrar a mí Ahora, que solo respiro y así podré volver a ver el ahorrador Ahora, que ya no me importa que la vida sea un sueño Porque a nada le tengo miedo, a nada le tengo miedo A nada le tengo fe Ni miedo ni fe A nada le tengo fe Ahora, que ya no me quiero que no me conozco que me abandono Abrázame, amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez Y ahora, que ya nada espero y siento ni anhelo ni nada de ser Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, si esta fuera la última vez Y ahora, que solo en la hora es lo único que tengo Ahora, que solo me quedas que era la que era el ahorrador Y ahora, que ya no me importa que la vida sea un sueño Y ahora, que ya no me importa que la vida sea un sueño Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Ni miedo de fe Ni miedo de fe A nada le tengo fe Ahora, ahora empiezo de cero El tiempo es humo, el tiempo es incierto Ahora en el fuerte amor te lo ruego Por si esta fuera la última vez Ahora, ahora empiezo de cero